Nos encontramos en Chidale, como has venido hasta aquí, a la presentación del Bus Luxury edición 2022. En ella podemos encontrar contenidos muy interesantes sobre el turismo de lujo. Y, como no, uno de los servicios que ofrece es el servicio turístico, vuelos para ir en helicóptero o vuelos privados para disfrutar de Euskadi. La revista de este año presenta muchas novedades. Hacemos un repaso de todo de Euskadi, desde bodegas, hablamos de hoteles, hablamos de festivales muy interesantes, como el Festival Marítimo de Pasaya, de obras de arte, como el de Onda Leá. O difundimos también museos fantásticos como el Chidalecu, como el que estamos aquí. Y también otros que tenemos en los alrededores, también en Navarra, como el Museo Universidad de Navarra, por ejemplo, o en La Rioja, el Museo Burt. La verdad que hay planes para todos los gustos. La revista tiene dos públicos, digamos. Por una parte está el público local y por otra parte está el público extranjero. Entonces, el público extranjero va a descubrir un país que quizá no conozca, entonces le damos como un overview de todo lo que es Euskadi Ría. Y para la gente local, pues es una especie de herramienta para redescubrir las joyas que tenemos aquí. Tenemos la suerte de contar con dos firmas colaboradoras muy potentes. Una es la baronesa ariana de Rothschild y por otra parte está el empresario Maximilian Riegel, que en el mundo de lujo es una persona muy reconocida. Y luego, efectivamente, también tenemos una entrevista con Juan Ignacio Vidarte, director del Museo Guggenheim Bilbao, que el museo cumple 25 años este año y estamos de celebración también. Yo creo que es uno de los espacios más importantes que tenemos en Euskadi. El helicóptero tiene una parte importante dentro de la revista, es un servicio muy novedoso, en Euskadi no existía y estamos encantados de ofrecer ese servicio. Y lo mismo, tanto al público local como al público extranjero. Tenemos por una parte vuelos turísticos o vuelos panorámicos, que implica sobrevolar la costa o el interior de Euskadi. Y por otra parte tenemos vuelos gastronómicos, que lo que ofrecen es un servicio de vuelo en helicóptero hasta un restaurante, por ejemplo, tres estrellas Michelin como aquel arre, y ahí los invitados pueden quedarse a comer y luego ya la vuelta en helicóptero también. El lujo puede ser asequible y ahí está el mejor ejemplo es la cultura. La cultura es accesible a todo el mundo y aquí tenemos muchísima cultura. Esto es todo desde Chile y Alecú. Ya sabéis, si os interesa el turismo de lujo, la mejor opción la tenemos aquí, Bass Luxury, edición 2022. Adiós.